Hola buenas y bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cuáles son los mejores relojes que te puedes comprar por hasta 2000 euros o dólares así que quédate y vamos a cubrirlo juntos esto es una serie de vídeos donde ya hemos visto cuáles son los mejores relojes que te puedes comprar hasta 500 euros, hasta 1000 y ahora le toca a mi rango favorito, entre los 1000 y los 2000 creo que es un rango que todavía es una relación caída a precios bastante buena y donde se pueden encontrar piezas muy pero que muy interesantes por cierto, en este caso no me he podido limitar a 10 piezas como en anteriores vídeos, sino que han tenido que ser un par de ellas más y es que hay demasiadas buenas opciones como para dejarlas fuera y otro disclaimer es que todos los relojes para entrar en esta lista se ha usado como precio su PVP es decir, el precio internacional que la marca pone el precio de venta al público recomendado por lo cual, sea del país que sea, no debería haber problema para que superasen los 2000 dólares debería estar por debajo así que vamos a empezar y el primero en la lista es el Tudor 1926 un reloj que tal vez mucho obvio en el catálogo de Tudor pero que a mi me parece una combinación perfecta entre lo deportivo y lo elegante un reloj para el día a día muy interesante y con ese toque elegante a mi me parece una opción muy a tener en cuenta si lo que estás buscando es algo que puedas usar en casi cualquier circunstancia y hablando de esto, el siguiente, ZIN 556 por cierto, reloj que ya tiene vídeo en el canal y es que para mí es el más versátil que existe sobre todo en estos rangos de precios porque si nos vamos más para arriba, sí puede haber relojes que se asemejen pero más para abajo no es lo mismo y este ZIN 556 es un reloj increíble de verdad, es un reloj que me enamoró y su simpleza, sus características son espectaculares y quedándonos dentro de Alemania, dentro de la propia ZIN, otra opción muy interesante es el 104 un reloj emblemático y que lo hay en diferentes combinaciones yo si me tuviese que quedar en alguna me quedo con el dial verde me parece espectacular siguiente, Rado Golden Horse un reloj que a mi me parece que está muy infravalorado en sí creo que la marca Rado está bastante infravalorada y este reloj me parece una delicia si estás buscando un reloj con una estética así clásica, vintage, retro este reloj puede ser el tuyo sin duda yo creo que no va a decepcionar a nadie si por lo contrario lo que buscas es un reloj, un Diver, un 300 metros tienes el Longin Hydro Conquest y todavía se sigue encontrando por debajo de los 2000 euros un reloj que de verdad me parece muy interesante, muy completo con ese bisel cerámico, aparte le da un toque brutal y vamos a cambiar del Diver a la simpleza máxima al diseño Bauhaus, Junghans Masville en el vídeo de los 1000 euros entró la versión de cuerda ¿por qué? pues porque la automática se pasaba así que entra en este vídeo y si lo que estás buscando es un reloj para traje creo que esto es simplemente el ideal no hay nada más que decir y si buscas algo con esta estética pero no quieres algo tan tan simple sino que buscas que tenga su toquecito el Nomos Orion un reloj precioso, un reloj elegante como el solo y un reloj que de verdad tiene clase lo veas por donde lo veas dentro de Nomos si no buscas eso y lo que buscas es algo más atrevido el Nomos Club Campus un reloj que a mí me encantó un reloj para volverse a enamorar de la relojería un reloj de cuerda manual con una estética brutal pensado para el público joven pero que puede ser para cualquier persona porque es que la estética que tienen lo hay en tantos colores que seguro que encuentro uno que te encaja y sobre todo el ponerte a darle cuerda el sentir ese mecanismo enamora a cualquier romántico de la relojería pero sin duda de verdad un reloj que vendría bien para casi cualquier colección porque de verdad es una golosina es un caramelito ese Nomos me encantó si en el vídeo de los mil euros estaba el PRX automático como no va a estar aquí el cronógrafo para mí a pesar de que tiene un precio un pelín elevado es un reloj a tener muy muy pero que muy en cuenta lo volví a repetir en aquel vídeo el PRX tiene un problema y es que si no te queda bien en la muñeca probablemente no te va a gustar en absoluto ahora si te lo pruebas y es de esos relojes que te queda bien en la muñeca ya te digo yo que te lo has comprado porque es difícil decirle que no vaya pasada vaya diseño vaya brutalidad y vaya belleza del reloj pasando del crono al GMT Middle Ocean Star DMT GMT para mí un reloj de verdad súper infravalorado y sobre todo que es de esas joyas que puedes encontrar a muy pero que muy buen precio estamos hablando que esto es un verdadero GMT esto no es un GMT como el de Seiko el de la serie 5 que cuando quieres sacar la corona ajustar el GMT lo que ajustas es la aguja del GMT y luego tienes que ajustar la aguja horaria no aquí directamente sacas la corona y lo que ajustas es la aguja horaria por lo cual nunca pierdes precisión lo que viene a ser un verdadero GMT o un Traveler para mí un relojazo y de verdad muy poca gente lo tiene en cuenta pero yo creo que es porque no lo conocen porque el reloj es una barbaridad ahora viene un reloj que podríamos decir que tiene una estética similar a la del PRX pero con su toque de personalidad y su toque distintivo de Christopher Ward exactamente el D12 un reloj recién presentado y que a mí me parece que en este caso Christopher Ward yo siempre le critico una cosa y es el ponerle nombre a los relojes C60 C61 C63 C65 no sé al final qué reloj voy a comprar no sé qué significa una sigla que si lleva no sé creo que podrían poner el nombre un poquito más sencillito y si no pues que no le pongan nombre porque para ponerle un nombre que directamente te digan la referencia porque es que es de verdad bueno en este caso la han llamado el D12 me parece un reloj precioso un reloj con un patrón en el dial que madre mía madre mía qué bonito eso con la luz se tiene que ver espectacular después el brazalete integrado tiene unos brillitos preciosos porque si la estética del PRX te gusta este probablemente te va a encantar y han sacado también una versión de titanio aunque esa se pasa a los dos de los 2000 euros yo me quedo con la versión de acero y hay una con un toque celeste que yo creo que se va a venir para casa porque menuda pasada de reloj qué preciosidad y dentro de Christopher Ward y tocando lo que hemos dicho de los nombres el C65 Aquitime ay qué bonito qué bonito con ese insert un reloj con su estética retro pero es de esos que es a veces difícil de ver hay muchas personas que este tipo de relojes no les gusta ahora yo soy de los que sí me gustan y cuando yo veo esa estética esos colores así como de plástico cuando yo veo esos colores esos inserts me vuelven locos me encanta y conectándolo con este viene el Zodiac el Super Sea Wolf me parece que Zodiac otra cosa no pero en diseño de verdad lo están haciendo espectacular tienen una gama de colores una gama de combinaciones que son increíbles de verdad si estás buscando algo colorido así tipo una golosina para el verano o un color que salga de lo común métete en la página web de Zodiac busca el Super Sea Wolf y deleítate porque ahí tienen los colores que tú quieras las combinaciones azul con naranja verde con rosa celeste con azul marino de verdad hay combinaciones que si te gusta un poco lo que es los relojes coloridos ahí tienes para aburrir porque te vas a enamorar ya te lo digo yo y por último Formex Essence tienes la versión tanto de 39 como de 43 yo en lo personal me quedo con la de 39 me parece más bonito y también un poco más estilizada para la muñeca pero como digo esto de los tamaños es cuestión de gusto si te gusta un poco más grande tiene la versión de 43 si te gusta un poco más pequeño tiene la de 39 también tiene una edición limitada súper colorida aunque ya la mayoría se están empezando a acabar pero bueno que lo tienes ahí en la web y tienen también fibra de carbono en diferentes combinaciones pero si yo me tuviera que quedar con uno sería con el dial rojo ese degradado rojo esa profundidad que bonito la verdad se puede ver que yo soy un amante de los relojes de colores he intentado meter de todo tipo desde negro más elegante algo más clásico hasta también divers y relojes con mucho más colorido y estos han sido los he elegido para mí por debajo de 2000 euros el problema es hay muchos relojes que me encanta el problema es que cada vez que te metes en la web han subido los precios y el que ayer estaba para entrar por debajo de 2000 euros ya está en 2050 2100 2200 y cada vez más piezas interesantes se salen de lo que es el rango de precios de este vídeo por lo cual habrá uno más adelante hasta 3000 porque creo que hay varias piezas que están muy cerquita a los 2000 euros que son muy interesantes y también de los 2500 a los 3000 hay piezas brutales y bueno te invito a que me dejes un comentario con qué te ha parecido este listado y sobre todo cuál debería estar aquí sí o sí y yo me he saltado cómo puede ser que haya cometido ese error pues te invito a que me lo dejes en los comentarios también que le des un like si te ha gustado que te suscribas para no perderte próximos vídeos entre ellos el de los 3000 también te dejo el vídeo de por debajo de 500 y por debajo de 1000 euros porque si estás pensando en comprarte un reloj es posible que ahí veas buenas ideas así que te invito a que le des like que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!